Tal vez no fue el tiempo ni el lugar, nos merecimos menos o más. Será difícil continuar, la distancia al fin nos puede curar. Existen mil palabras de amor, esquirlas perforando tu corazón. Estoy buscando una razón para empezar de nuevo, de no llamarte aunque no pueda estar. Por no admitir que duele estar sin ti, me quito fuerzas ya no puedo más. Estoy cambiando de camino, nueva dirección, regresas y te burlas de esta soledad. Por no admitir que duele estar sin ti, me quito fuerzas ya no puedo más. Estoy tan solo aquí, queriendo revivir. La vida pasa y tú no estás, me estás matando tanta soledad. No aprendo a estar sin ti, desde que te vi partir. Sé que tarde o temprano volverás, no bien te mata tanta soledad. Si pudieras ver un poquito más, te escuchas solo tú puedes salvarme. No hay una razón para decirte otra vez, el tiempo pasa, puede rescatarte. Tal vez no fue el tiempo ni el lugar, nos merecimos menos o más. Sea difícil continuar, la distancia al fin nos puede curar. Existen mil palabras de amor, esquirlas perforando tu corazón. Estoy buscando una razón para empezar de nuevo, de no llamarte aunque no pueda estar. Por no admitir que duele estar sin ti, me quito fuerzas ya no puedo más. Estoy cambiando de camino, nueva dirección, regresas y te burlas de esta soledad. Por no admitir que duele estar sin ti, me quito fuerzas ya no puedo más. Estoy tan solo aquí, queriendo revivir. La vida pasa y tú no estás, me está matando tanta soledad. No aprendo a estar sin ti, desde que te vi partir. Sé que tarde o temprano volverás, también te mata tanta soledad. No aprendo a estar sin ti, me quito fuerzas ya no puedo más. No aprendo a estar sin ti, me quito fuerzas ya no puedo más.